Es un taller de concientización ciudadana y cultura tributaria, en donde vamos a estar trabajando algunos temas sobre la reflexión del sentido social que tienen los tributos, el espacio público, el reconocimiento, especialmente en estos ámbitos universitarios, reconocernos como docentes dentro de lo que es el espacio público. La dinámica, el taller lo vamos a dictar, se replica, es decir, vamos a tener una modalidad virtual y para aquellos que quieran asistir en modalidad presencial, vamos a tener como las dos alternativas. El lunes, próximo lunes, es de 14 a 16.30, es la modalidad virtual, que van a estar recibiendo el link los que se inscriban para poder conectarse a esa hora. Y los que quieren la modalidad presencial es el jueves en la sede de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Rivadavia 924, y es de 11.30 a 13. ¿Cuál es la importancia de abordar estas temáticas, de debatir, reflexionar sobre esto que nos mencionaba? Bueno, nosotros hace años que venimos trabajando desde el área de Educación Tributaria AFIP, porque esta es una actividad que tenemos como propuesta desde el área de Educación Tributaria AFIP, y que en este caso la Gremial Docente de la Uni de Río Cuarto y a su vez la de docentes e investigadores de la Universidad de Villa María la tomaron como propia y son los que organizan esta actividad, que obviamente muy agradecidos de nosotros para poder trabajar con ellos. Hace años que venimos trabajando con distintos actores, fundamentalmente, de todo el sistema educativo, en esto de reflexionar lo que yo te decía sobre el sentido social que tienen los tributos, es decir, el comprender cómo se sostiene la cosa pública, cómo se sostiene, decimos, el Estado democrático, entonces que es a través de los aportes de todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo desde lo que vamos a ver, que tiene que ver con otros, sino también la invitación a cuidar lo que son los espacios comunes, los espacios propios. Y en estos encuentros similares que se han desarrollado anteriormente, ¿cuál es la recepción de la gente? ¿Han participado? El nivel de participación es bueno en cuanto a... que obviamente en este caso es una propuesta de taller, entonces en la dinámica, en el debate, en la participación, en por ahí cuestiones que son que conocemos, yo te digo, el espacio público, todos sabemos de definición de quién es, a quién pertenece, pero a veces esa reflexión de, bueno, cómo nos comportamos frente al espacio público, ¿no? Yo puedo saber que la universidad nos pertenece a todo, pero sin embargo, no sé, puedo no, en el acto o en la actitud que tengo, no cuidarla de la misma forma como cuido a lo mejor mi campera, ¿no? Estas cosas básicas que son por ahí que tienen que ver entre lo que digo y lo que hago, bueno, acercarlo también todo el tema que tiene que ver con los derechos que tenemos y está como ciudadanos y ciudadanas y los distintos, y las partecitas de las funciones que cumple AFIP. Por último, Laura, para este taller con el gremio docente, ¿están abiertas las inscripciones? Sí, sí, en este taller están abiertas, invitamos a que se sumen, esperamos que se sumen todas y todas, y en cualquiera de las dos modalidades, no tiene costo, como todas las actividades que hacemos, y además se entregan certificados de asistencia para quienes lo soliciten, así que bueno, esperamos que nos acompañen y que podamos tener una buena recepción.